Tiene un 7 en un enanca y una marca en la espaldilla Es un caballo retinto muy ligero en la pista Corona, cartel, su padre y de estampa muy bonita En la capital y aquí a Hidalgo ya tiene varias carreras Sin necesitar la cuarta cuando arrancan de las puertas Rolando y toda su gente van trapando las apuestas Don Toño y Luis llevaron a Romita, Guanajuato Su caballo el cazador ganó al perro y se lo trajo Y en su casa en la revancha Lo fajeaba desde abajo Carril Guillermo Moral, tú que has visto a Rigomega Cuando monta ese caballo de pezuñas tan ligeras El cazador le ha quitado Ya lo invito a muchas piedras Y pura gente del puertelo ya De la capital trajeron a un oscurito rayado Le decían en Julio César ya estaba clasificado El cazador en trescientas Lo dejó atrás y en un lado En trescientas treinta yardas Va y pone un récord de pista Dieciséis cuarenta y tres Lo anunciaba el cronista De Hipódromo Las Américas Lo registraba en sus listas Por la clase y por la sangre De ese coronacartel El cazador en Hidalgo En el rancho del cuartel De ese mental y sus crías Pronto las verán correr El corrido es de un caballo Al sur de las Carolinas Oscuro de su color De sus patas derechitas Una estampa impresionante De raza cuarto de milla Daniel va con Mr. Brown A la cuadra el ranchito Con Raúl y el Vilo Acuña Que se encargarán del cuido Ganando muchas carreras En todos los compromisos Llegaba a las carreras Sentía que había peligro Inteligente el caballo Muy a prisa en cada brinco Por unos cuantos segundos Tenía que correr macizo El señor Que se encargarán del caballo Representando el caballo René Ramírez lo monta Están muy bien acoplados Cuando sale de las puertas Arrancan bien agarrados Esa raza de ranchito Vámonos a Georgia Y las Carolinas Oigan Por un poro En el Tati De Atlanta Se lo trajeron De acuerdo En la carrera En la carrera Vieron que estaba ligero A tres A una tercera En redes A un de solos Lo metieron El diez Rambler Con la nube Y a Lucero Lo admitieron El diez fue Para ganarles Las tres tierras Que vivieron en la tercia de las puertas Nomás el polvo le vieron Donde nació este corrido Él estaba muy caliente En carreras de caballos Qué bonito es el ambiente Unos compas de Jalisco Se llevaron los billetes